Mi papá se está quedando ciego, es una operación que sale 120.000 pesos. Nosotros no tenemos trabajo, no la podemos pagar. Yo fui hoy a la municipalidad a ver si me ayudaban, no me llamaron, por eso vino a ocurrir acá para ver si lo pueden ayudar. Porque él, si no se opera, él queda ciego. Ya perdió una vista y le queda un poco de visión en la otra para ver si nos pueden ayudar lo antes posible para que él se pueda operar. Si no, él a mitad, si unos meses, él toma una droga que es muy fuerte y eso le puede hacer mal al corazón, se puede morir. En más de 15 días o un mes no la puede tomar. Ya le dijeron, para ver si por favor nos podrían ayudar. O alguien, si tiene alguna clínica o alguien, porque yo he visto que han ayudado mucha gente para ver si... Eso lo agradeceríamos mucho si lo podrán ayudar a mi papá. Me comentabas recién fuera de cámara que la operación la pueden realizar aquí en Alavarría. Le dijeron que sí, porque ellos iban a pedir unas cosas que le tenía que llegar a él. Por eso él se puede operar acá, pero tengo que tener los 120.000 pesos para poder operarlo. Si no, unos meses queda ciego. ¿Qué edad tiene tu papá y hace cuánto padece este problema? Hace mi papá, hace ya dos años. Que ya tiene esto. Y él no tiene tampoco nada porque no cobra una pensión. Tiene en trámite una pensión por la vista, pero nunca, todavía que pasó todo esto de la pandemia, todo eso, no está en trámite todavía. Y hace cuatro meses más o menos. Por eso yo quería, para ver si nos podrán ayudar, lo agradeceríamos mucho. Bueno, ¿con qué número se tiene que comunicar la gente para poder colaborar? Bueno, el número de celular, que es de mi cuñada, Narela de la Canal, es 15-68-76-23 o al 15-53-85-70. Yamila, Yamila Aguado, esa es mi sobrina. ¡Gracias!